A un grupo de personas se les pide que escojan arbitrariamente un número del 1 al 5. Los resultados se muestran en el gráfico adjunto. La mediana de la muestra es... Para calcular la mediana, primero, a partir de un gráfico, no cuando están los datos ordenados, lo primero que tenemos que hacer es calcular N, es decir, el número de datos o la suma de todas las frecuencias. Entonces, en este caso tenemos 8, más 9, 17, más 6, 23, y más 7 tenemos 30. Como es un número par de datos, lo que se hace es dividir ese N en 2, nos da 15. Y luego se promedian los datos que están en la posición 15 y en la posición 16. Esto porque si recordamos, cuando tenemos un número par de datos, y queremos calcular la mediana, se promedian los dos datos centrales. Aquí como tenemos 30 datos, no vamos a ordenar de menor a mayor los 30, porque nos demoreíamos mucho. Entonces solamente vamos a tratar de ubicar cuál es el dato que está en la posición 15 y el dato que está en la posición 16, porque son los datos centrales que tenemos que promediar. Para eso, pensamos entonces primero en el dato 2, que tiene una frecuencia 8, Si ubicáramos los dos, uno tras otro, llevaríamos 8 datos. No hemos llegado todavía al dato en la posición 15. Luego vamos a ubicar los 3, que tienen una frecuencia de 9. 8 más 9 es 17, así que cuando hayamos ubicados los 2 y los 3, entonces vamos a haber ubicado en total 17 datos. Y nos damos cuenta que los datos en la posición 15 y 16 corresponden a 3. Y el promedio de 3 con 3 es 3, por lo tanto es la mediana alternativa C.